Y ese es tu gusto, Constantino Reyes Deberías de saber que en este mundo todo se paga Sea oro, en tiempo o en sangre Nada sale gratis en esta vida Y ánimo mis embajadores Y nos vamos con los cordiales saludos Hasta Dillon, Colorado Ahí va mi carnalito Vicirro León Échale para adelante mi ñani ¡Gracias! 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 El campo de salida Hacia todo logro Es el deseo compadre Y hasta Oregon Saludos al amigo Ricardo López Martínez Y pura región triqui compadre Hay con una raza de la región chatina Hay con los amigos de los mijes Y arriba la región mixteca compadre amigo Y hasta el cocal Santiago Moltepec Y ahí para el amigo Martín Velasco Velasco Puro para adelante mis embajadores ¡Hey! ¡Suscríbete al canal!